Es para decirle algo, que lamentablemente nosotros, aquí yo soy un capitán, un chofer, que lamentablemente gano 200 pesos por 24 horas. 6 mil pesos mensuales. No, es que iba a venir. Pero no es usted normalita, ¿qué le está diciendo? No, no es usted normalita. ¿Qué está diciendo algo como bombero? Nosotros como bomberos, chofer de la permanencia, 24 horas por 200 pesos. Yo tengo un motor que puedo conchar de 6 de la mañana a 7 de la noche. No puede ser que yo no pueda ser 200 pesos. Pero yo soy bombero, yo voy a tener 17 años aquí. Y gano, y gano 5 mil 732 pesos. Ese señor aquí, ¿cuánto usted gana? 7 mil. Es un capitán. 4 mil 900 pesos. ¿Y usted? 4 mil. 4 mil 150 pesos. Aquí hay un segundo teniente, ¿cuánto usted gana? 5 mil. ¿Y usted, segundo teniente, el chofer? Trabajó los cuatro años de la región, pasaba gratis, y ahora gano 4 mil pesos. Da pena y vergüenza, señores. Nosotros amanecemos aquí, llegando a nuestras vidas a cambio de nada. Da pena y vergüenza. Que van allá gente a cobrar, que no son bomberos. Y que llaman por teléfono. ¿Están pagando los bomberos? Oye, eso da pena y vergüenza. Y nosotros corriendo, Diego. Cada vez que salimos en un vehículo, por ahí, mientras otro traje, roncando, nosotros estamos, miren, eso da pena y vergüenza. Señores, que el pueblo sepa lo que ganamos nosotros, lo de la permanencia. Aquí tenemos precariedad ahora mismo de combustible. Ahora mismo estamos jugando con la seguridad del pueblo, porque no tenemos combustible. Yo tengo a Gareta, este señor, yo soy capitán y chofer aquí. Y el comandante me dice, miren, yo tengo 500 pesos, vamos a echarse. O sea, da pena y vergüenza. Jugando con la ciudad, la mía, es que estamos aquí. Pero quiere, papá Dios, que no sean ningunas de las casas de los que estamos jugando aquí con esto. En cuanto a todo. Sega noticia, que yo... Un minuto, un minuto, un minuto, por favor. Yo voy a hacer breve. Miren, esta situación, yo siempre he dicho, llamó un día el milenio caliente, que los bomberos no de ahora. Yo estoy aquí desde los seis años, tengo 31 años. Y no soy el mejor bombero, pero tampoco soy el peor. Ahora nadie puede hacerme así. De que yo aquí nunca me he llevado nada, ni nada, que tengo mi temperamento. Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo primero es que, ok, con buena fe convocaron una fiesta. Pero aquí, al intendente actual que hay ahora, no le enviaron una comunicación. Allá una persona, digo, delante de mí aquí, ahí está la señora regidora de testigo, que nosotros lo que tenemos es que estar sumisos. Sí, nosotros tenemos que estar sumisos a los reglamentos y a un intendente que hay aquí. Bueno, no es la forma que lo digo, como que nosotros lo que tenemos es que estar callados. Nadie piensa en nosotros. Y por eso es que esto está así. Nosotros nos hemos llevado del señor intendente. Y no, ustedes ven que después del problema que pasó, estamos tranquilos. Pero nosotros no vamos a permitir que a los chiquitos, él está rompiendo un hielo a que mañana yo, él, cualquiera, pueda pirar. Porque es el problema, que aquí nunca me llega un bombero de abajo que sepa lo que tiene entre el mar. No que es un jefe que cuando llegue el fuego, tenga un cabo que decir lo que se va a hacer. A nosotros nadie viene y nos pregunta. Nosotros hay que oírnos también porque somos los que resolvemos. Y nosotros estamos tranquilos. Pero nosotros no vamos a permitir que se haga coca, como andan diciendo en la calle. Y no ni que quemaré de joven. Yo estoy aquí de los seis años. Trabajé con Tomás Ramos, apuestando a uso. Que aquí todo el mundo sabe lo que Tomás Ramos hizo los bomberos. Parece que se me olvidó. Aquino entró muy bien y se dañó, llevándose de la misma gente a Tomás Ramos. Y ahora nosotros no vamos a permitir. Fue un millado para que él llegue. Desde el primer momento, un millado, donde él fue responsable y le pidió permiso a Aquino para pirar. Donde Aquino dijo que él no iba. Y ahora también que llegamos, también es por lo que estamos pasando. No podemos. Yo estoy aquí desde los seis años. Y mi nombre lo han cogido en la calle. A mí nadie me puede hacer así. Que ha trabajado los bomberos de Valle todo el tiempo. Yo estoy aquí desde los seis años. Yo estoy aquí desde los seis años. Yo estoy aquí desde los seis años.